En Cablevisión y Fivertel trabajamos siempre pensando en dar el mejor servicio. Por eso, para lanzar los combos más convenientes, nos asesoramos con los que más saben de clientes. Los clientes. La aposta de los combos es que los clientes sepan que pueden combinar cualquier producto de Cablevisión con cualquiera de Fivertel. 6 MB con HD o 3 MB con clásico. Ustedes tienen que ser como gasegas de la instalación. Entran, instalan y se van volando. 12 MB con HD. Ah, y no se mueven de ahí hasta que la señora haya probado todo, ¿eh? O 6 con Max. Estuvimos pensando en el tema de los precios. Por eso, a los clientes tenemos que ofrecerles una muy buena promo. A ver, un 10%. Un 35% de descuento combinando cualquier producto. Ok. Y HD gratis. Ok. Además, la instalación sin cargo. Sin cargo. Los combos de Cablevisión y Fivertel ahora te convienen más. Porque tenés una promo espectacular y el mejor servicio. Suscribite. 0800 10 122 0200. Los asesores de combos te lo recomiendan.